Si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. No paso. Eso no paso. Oigan, hoy es jueves de TVT, por supuesto, y vamos a recordar las grandes historias que marcaron época y que, por supuesto, Televisa trae de vuelta aquí en nuestra fábrica de sueños. Pongan mucha atención a los detalles. Así que comenzamos con Andy, con Faishi. Oye, ayer te estuve escuchando en el radio, mijo. ¿Viste? Hablé de hoy en el Tlacuá. Pero me haces mucho reír. Pues es la idea, ¿verdad? Que sí soy bien linda. Eres divertida. Te podríamos canjear. Fíjate, te podríamos canjear en este programa por cinco. Te quedas tú y se van con cinco. Entre ellos yo. La verdad, hasta a mí me gustaría tenerte aquí y verte. Qué bien. Lo que sí podríamos hacer unos mezcalitos. Estaría muy bueno también. Bueno, vamos a hablar con el jefe, porque ves que Andréa y yo aquí somos las que... Sí, las que ponen la vara alta. Bueno, vamos a platicar de... A veces. Recordando, T.B.T. T.B.T. Comenzamos recordando la usurpadora. Paola y Elvira Méndiga. Ocultan la verdad, pero Fidelina las enfrenta. Vamos a ver, Vila. Vaya, viene M.T. La peleada que quiere a esta familia como si fuera parte de ella y que odia intensamente a cualquiera que les haga daño. ¿Cómo me odias a mí? Usted lo ha dicho. La odio a usted. ¿Cuánto fue? No, hombre, añales. No, no odia a ella. Añales. Qué bárbaro, añales. Qué hermosa. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Figuras tiene la manta que cubre las piernas. ¡Amaola! ¿Eh? ¿Quién fue? ¡No, eres muy rápida! Tiene la manta. Figuras tiene la manta que cubre las piernas. Oye, esto parece... Ya lo tengo, ya lo tengo. No, pero... No, me voy a esperar y además soy un caballero. ¿Qué hace? ¿Flores? Las florecitas. ¿Qué flores dicen? ¿Qué flores dicen? ¿Flores. ¿Usted qué dice? ¡Cuadros, totalmente! Es más, eran 38 cuadros. ¿Qué? A ver, vamos a ver. ¿Es revelar? ¡Ah! ¡Abranciamos la venta! ¡Cámbienla, Chano! ¡Nuestra vuelta, nuestra vuelta! ¡Nuestra vuelta, Bruno! ¡Nuestra que ven! ¿Y le paso mi chista? ¿Quién le paso mi chista? Ya, por favor, nosotros lo hicimos muy bien. Oye, por cierto, no se pierda el inicio de La Usurpadora este 2 de septiembre, 9.30 de la noche, con las estrellas. Una nueva versión. Nueva versión, no se la vaya a perder. Producida por La Fonky, por Carmen Armendáñez. ¡Exacto! ¿No? ¡Claro! 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 Oiga, vámonos... ¡Qué novela! O sea, paralizaba... Yo recuerdo para todos los chavos que nos están viendo, les contamos, nosotros los tíos viejos les contamos, que Cuna de Lobos paralizaba todo México. O sea, todo México veíamos Cuna de Lobos. Vamos a recordar esto. Carlos Larios se entera de la verdad de Catalina Crin, que era una desgraciada. El pequeño Brown. Corre video. Y ahora que conozco tu secreto, no voy a permitir que vivan engañados con la farsa que inventaste. Ten cuidado con lo que haces. Por supuesto que lo tendré. Voy a cambiar el testamento. Esta era una vieja... Y dicen que la que viene está peor de Méndiga que esta Catalina Crin. Va a estar buenísima. ¿Cuántas personas hay en el retrato? ¿Viste cómo caballeros ni me adelanté? Yo así lo vi, yo así lo vi. ¿Cuántas? Tres. ¡Claro! ¿Quiénes eran? ¿Era Camacho? ¿Era...? ¡Era Camacho! ¡Era Camacho! ¡Vega! ¡Me dejo perder! ¡Triple Pirvet! Ya nos morimos por ver la nueva versión de Cuna de Lobos porque dicen que está... Espectacular. No, no, no. Que está espectacular. ¡Con paz de Vega! ¡Qué mujer tan bella! Sí, muy guapa. Muy guapa. Hay que verla. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Burros! ¡Dale la mano, Lord! ¡Es un verdadero! Si no, yo te la doy. Oiga, vámonos con otra gran historia que pronto, pronto veremos en nuestra fábrica de sueños. ¡Ruby! ¡Ah! ¡Otra! 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 ¡Buenísima! Que precisamente Rubí hará lo imposible. ¡No! ¡Por cumplir sus lucros! ¡Ah! Y Cristina se siente muy a gusto. ¡Buen apreciones, Rubí! Es normal que no se sienta a gusto porque no está en su ambiente. Entiéndelo, Rubí. Tú nunca vas a entrar a nuestro círculo. Eso está por decir. ¡Ay! ¡Qué ceja levantó! ¡Qué bella eres, Bárbara Mori! ¡Qué ceja levantó al círculo! ¡Qué guapísima! ¡Qué chula! ¡Qué buena también! ¡Qué historia tan buena! Oiga, dígame. Mientras ellas estaban platicando y peleando, ya sabes, se desean sus cosas. ¡¿Qué hace la mujer de la izquierda?! ¡De la izquierda! ¡De la izquierda! Porque tenemos derecha e izquierda. ¡De la izquierda! Comía, comía. ¿Eh? Estaba comiendo. ¿Qué comía, Burr? ¡Ay, sí! Ya no vi qué era. ¿Qué comía? Burritos con carne. Era un taco, ¿no? ¿Qué comía, Burr? No, era un taco con papa. Una tostada de tinga. ¿Qué comía, Burr? Un chile con papa. Estaba viendo, ¿no? Ahí, de metiche. Estaba comiendo ahí. Estaba comiendo, es correcto, correcto. ¡Correcto! Sí, sí, estaba correcto. Claro, mira. Sus pegatinas. Eso. ¡Garrenos una actualidad que el Mercurio no pase! ¡Ah! ¡Los Mercurys! 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 ¡Gracias, México! ¡Gracias, México! ¡Gracias! ¡Gracias, México! ¡Oiga, vámonos a cabecito! ¡Muchas gracias! ¡Los Mercurys! 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 ¡Suscríbete!